Space and Design Solution ahora forma parte del corporativo Design, Project and More. Design, Project and More se divide en Space and Design Solution, que se encarga de la remodelación, construcción, albañilería, electricidad, plomería, y de Design, Solution and More, que se encarga del mobiliario. Si necesitas hacer cocina, baños, closet, walk-in closet o cualquier espacio en general, puedes contar con nuestras dos empresas, la cual trabajamos en conjunto para garantizarte satisfacción al 100%.